Música Si alguien me pregunta yo responderé Que para ser salvo debes de nacer En la Santa Biblia debes de leer Eso es capítulo 16 Si alguien me pregunta yo responderé Que para ser salvo debes de nacer En la Santa Biblia debes de leer Eso es capítulo 16 ¿Cómo debo de ser salvo yo Si mi vida siempre ha sido así? ¿Cómo debo de tener temor Si pecado hay en mi corazón? ¿Cómo debo de ser salvo yo Si mi vida siempre ha sido así? ¿Cómo debo de tener temor Si pecado hay en mi corazón? Gloria a Dios Si alguien me pregunta yo responderé Que para ser salvo debes de nacer En la Santa Biblia debes de leer Eso es capítulo 16 Si alguien me pregunta yo responderé Si alguien me pregunta yo responderé Que para ser salvo debes de nacer En la Santa Biblia debes de leer Eso es capítulo 16 ¿Cómo debo de ser salvo debes de nacer Si mi vida siempre ha sido así? ¿Cómo debo de tener temor Si pecado hay en mi corazón? ¿Cómo debo de ser salvo yo Si mi vida siempre ha sido así? ¿Cómo debo de tener temor Si pecado hay en mi corazón? ¿Cómo de tener temores novedades o no vez haya sido? O que sea la paz novedades o no vezagería Oh, como de tener temores novedades o novia O que sea la paz novedades o novia O quealandan de tener temores en mi corazón O que sea el nombre de ser salvo O que sea la paz novedades de